Hola chicos, vamos a jugar un Minecraft de cómo hacer casas con mi primo, Joaquín. Hola. Y él está haciendo una casa. Estos son mis videos y estamos haciendo videos juntos. Y vamos a hacer casas en Minecraft. Y vamos a hacer casas con mi primo, Joaquín. Oye, yo no lo encontré. Aquí hay un tampón. De que se me cae el celular. Uy, que se me fue la mano, pero se me va mal la mano.